Una canción de Donato y Estefano, Sin ti Sin ti soy un pasaporte vencido Un hombre que ha perdido mil batallas Una asociación de penas y olvidos Y una voz gritando amor no te vayas Sin ti soy el hada de una propuesta Un error que pasa es ser reincidente Una bienvenida llena de ausencia Un niño que se extraviente la gente Entre la gente Es por eso que estando contigo Me siento en pelo verano Llegando a puertas del cielo Pides tu mano Es por eso que estando contigo Me siento en pelo verano Llegando a puertas del cielo Pides tu mano Pides tu mano Sin ti estoy sin agua en pleno desierto Y mi cuerpo vive haciendo protesta Sin ti se me aleja todo lo bueno Soy un desterrado buscando tierra Sin ti soy el ente que odio de un nombre Soy el presupuesto de un alma en pena Es por eso que estoy sin agua en pleno desierto Es por eso que estando contigo Me siento en pelo verano Me siento en pelo verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Es por eso que estoy sin agua en pleno desierto Es por eso que estando contigo Me siento en pelo verano Llegando a puertas del cielo Pides tu mano Un poema cantaré Y en tus labios dormiré Y a las puertas del cielo Llegaré Un poema cantaré Y en tus labios dormiré Y a las puertas del cielo Llegaré Es por eso que estando contigo Me siento en pelo verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Es por eso que estando contigo Me siento en pelo verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano De tu mano Me volé Lelelelelele